¡Suscríbete al canal! 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 Y Ganyu en verdad se queda con C0 y C1 también en ese plus. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que hay un montonazo de personajes que hacen más daño que ella. Obviamente una Ganyu C6 habría que subirla porque las constelaciones de Ganyu a partir de lo que sería la primera, bueno a partir de la primera, a partir de lo que sería ya meterle la ulti, llegar a la sexta, que la sexta es unidad de olla porque tiras tres flechas cargadas en dos segundos, pues tendríamos que ya empezar a retocarlo todo, pero tendríamos que considerar obviamente a todos con constelación 6. Pero para que veáis un poco, ¿vale? Que no es simplemente que entréis en Google y si sois personas que acaban de empezar a jugar al videojuego, ¿vale? Y pongáis Ganyu Impact Tier List y cojáis la primera y digáis, no, es que vale, pues según esta tier list la verdad es que este personaje es SS Plus, ¿vale? No, pues es que según esta es SS Plus. Tenéis yo creo que más que eso ver guías, ¿vale? Ver guías de los personajes, ver cómo es el abismo nuevo, que es donde en verdad se ve la utilidad de los personajes, etcétera, etcétera. Y para eso como siempre yo os recomiendo una cosita que es la página de los abismos, que la vais a tener en la descripción, que es para saber lo que se está llevando ahora en el abismo, que es en verdad lo que yo pienso que deberíais guiaros, ¿vale? Tanto los nuevos como los no tan nuevos como los expertos de Ganyu Impact. Y la verdad, esta tier list siempre me ha dado mucha risa porque no sé muy bien de qué va, no sé de qué palo va y hay un montonazo de cosas que cambiar. Pero bueno, viendo todo esto, normal, ¿vale? Lógico y normal que su primera tier list fuese esta que hemos visto, la verdad, porque madre de señores. Simplemente comentaros que es una tier list así un poco loca, ¿vale? Es un poquito loca, pero si la queréis llegar a seguir hay algunas cosas que están bien, otras cosas que están mal. Pero como digo, antes de valorar a un personaje en este juego no hay PvP, así que el meta es lo que tú quieras ofrecer de late game, que en este caso es el abismo. Y lo que yo único veo son tier list de abismos. Es decir, por ejemplo, el abismo que tenemos ahora contra los lobos, que son los mayores enemigos más pesados que tenemos, ¿vale? Habría que ver cuáles son los mejores personajes para acabar rápido con esos enemigos, ¿vale? Y luego a lo mejor cuando cambie el abismo, pues habrá mejores personajes que los que están ahora mismo, que más se utilicen en el abismo. Eso es obviamente. Entonces, simplemente comentaros eso, ¿vale? Un poquito un vídeo old school de viendo pues una tier list actual en comparación con la tier list que hubo hace bastantes meses y viendo cómo siguen teniendo los mismos errores por todos los lados. Y nada, simplemente pues daros mi opinión que yo de momento las únicas tier list que considero decentes son las que se hacen del abismo. Es decir, personajes más utilizados durante cada una de las etapas de los nuevos abismos hasta el piso número 12. Entonces, simplemente comentaros eso. Ha sido un vídeo así un poquito más curiosito y también curiosito para ver dónde colocaban a Ito que pues me daba curiosidad, ¿vale? Ito está aquí en ese plus y lo que sería Gorou está en tierra según esta tier list que ya os he comentado como es. Entonces, simplemente comentaros eso si os ha gustado y queréis apoyar el contenido. Dejadme una suscripción, un like que ha habido muchísimo totalmente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según seguís viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. ¡Chao, chao!